¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy tengo a un invitado especial y estoy muy contenta porque quiero presentarles a mi esposo, Manuel. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo, estamos aquí. Pues, muy contentos, ¿verdad? Hoy traigo a mi modelo especial porque le vamos a aplicar una mascarilla, de seguro tú ya la has visto en todas las redes sociales y en internet. La verdad es que muchos youtubers ya lo han hecho, pero yo lo quiero poner aquí a prueba porque tengo curiosidad, a ver si sirve, a ver si nos funciona. Estamos hablando de la mascarilla Peel Up de Charcoal, es de carbón. Y no sé si ustedes sepan, pero el carbón tiene muchos beneficios como ayuda a los gases, a las flatulencias, al aparato digestivo, el estenimiento. Entonces hoy lo vamos a usar, pero para nuestro rostro. Y no sé si ustedes sepan, pero también a los hombres les sirve esto. Por eso tengo aquí a mi esposo, porque él es una prueba de que también los hombres se cuidan la cara, se pican su piel, su putin. ¿Verdad, mi amor? Yes, hombres, cuídense. Seamos machos. ¡Dios! El día de hoy, pues vamos a hacer esta prueba y vamos a ver si funciona en nuestro rostro. Así es que vamos a empezar con este video. Y con estos dos sencillos materiales vamos a hacer nuestra mascarilla. ¿Y qué vamos a necesitar hoy? Vamos a necesitar charcoal, unas pastillas que se llaman charcoal, que en español es carbón, activo, y pues consiganlo en las farmacias y también... También vamos a necesitar nuestro resistol no tóxico. Y simplemente vamos a ir nuestra capsulita, revolverlo con poquito resistol, y lo vamos a aplicar en nuestro rostro. Es súper importante que tengan su cara ya lavadita y también que hayan abierto sus poros. Lo pueden hacer por medio de una toalla calientita y listo. Vamos a abrir nuestras capsulitas de carbón. En esta ocasión vamos a poner dos cápsulas, porque somos dos personas, pero si nada más eres tú, puedes usar solo una capsulita. Vamos a aplicar nuestro resistol no tóxico. Ya nos pusimos nuestra toallita en nuestra nariz y ya hicimos nuestra mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la mascarilla en nuestra nariz. Así es que Manuel no la va a aplicar a mí, o sea, la voy a aplicar a él. Primero tú, me lo aplicas a mí. Ah, con eso. Yo tengo que ir con la paleta. Sí, la voy a mostrar en la paleta. Ya que para aquello quieren viceversa lo que hizo Michael Jackson, ¿verdad? Que quieren ser... son muy blancos y quieren ser morallitos, pónganse todas las mascarillas en la cara y... ¡BINGO! O sea, ¡buena onda! O sea, vean, que sexy se ve. O sea, van a ser el centro de atracción de todas las reuniones, fiestas. Es una sensación como... Se siente bien, ¿verdad? Como un poquito... Baboso, ¿no? Lígero. Lígero. No, muy ligero, intenso. Es un baboso muy intenso. Aquí estamos poniendo doble capa para que amarre, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque... A ver... ¿Qué quiere más, dice? Bueno, ya nos aplicamos nuestra mascarilla peel off, entonces ahorita nada más nos queda esperarnos 20 minutos hasta que se seque completamente para retirar nuestra bandita hecha en casa. Oigan, quiero contarles, bueno, les queremos contar cómo es que sentimos la sensación al momento de aplicarnos la mascarilla. Dice cómo te la puse. Pues sentí... Oh, sí, no. Sentí una sensación de... Bueno, como... Algo... Una sensación rica. Se siente fresco. Como que siento que me está humectando. Pero... Y un poquito como... Babosita. No sé con qué describirlo. Y como lodo, no sé. Porque no es tan baboso. O sea, así un baboso ascaroso no, no es. O sea, simplemente se siente como... Como que te está humectando la nariz. Una consistencia como... Cremosa. Cremosa. Y pues... ¿Se siente bien? A ver si cuando me la quitamos también se siente bien. A ver qué tal. Siente... Se siente bien. Hagan la prueba. Se les va a gustar. Pienso yo. Se ve un poquito chistoso. Pero... Está muy fácil de hacer, la verdad. Está fácil. Está fácil. Y bueno, aquí nada. No nos queda... Esperar. Bailar reggaetón. Esperar. Estamos haciendo algo, pero es un poquito más rápido. Estamos sacurándolos, mijo. Estamos aquí haciendo... Valer la condición de... Hombre pensante, ¿verdad? Vamos. Aquí secado express. Secado mal. Y esto estará... En un dos por tres. En un dos por tres. Se me hace sentir como durito, como... Súper duro. Duro. Como que no puedes ni sonreír bien. Así como que sonríes. Bueno, sí puedes sonreír, pero aquí lo sientes como tieso. 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 Ah, sí, pero sí este... Te siente... Te siente... Te siente... En este punto ya se siente incómodo, porque todo es como que muy fingido, ¿verdad? Como que no puedes ser tú... Sí, está rígido. Y tú dijiste que te pica, ¿no? Te pica un poquito la... No, no, me da comezón un poquito. Me da comezón. Pero es control mental. Ya está superado, amigo. No se preocupen, o sea, si están preocupadísimos, o sea, de verdad. De verdad, de verdad, o sea, de que pica, de que da comezón. Oye, deluxe, o sea... ¿Deluxe? Deluxe, o sea... Ah, deluxe. Entendí deluxe. Deluxe. Está todo bien. No pasa nada. Está todo peor. No pasa nada, güey. No se preocupen. Está todo peor. No se preocupen, güey. Está todo peor. Vamos a ver el... ¿Cómo se llama? Chave Iglesias. No sé si es Chave Iglesias, güey. Chave Iglesias. Chave Iglesias, güey. ¿Ven el cuero del... Sí, ya digo, el señor de los cuervos. ¿Ven el... ¿Qué? El club de los cuervos y todo. O sea, métanse. Es que estamos viendo una... Bueno, de hecho ya la terminamos. Es una serie que es del club de los cuervos. Solamente en Netflix hemos visto las dos temporadas que han puesto. Está muy buena, güey. No se te va a ver, güey. Chave Iglesias. Güey, no se te va a ver. No se te va a ver, güey. ¿Qué te pasa? Ok, llevamos 5, 10, 15... 15 minutos. Vamos ya a los 20. Ya, bebé. Tú sájate más. Yo te voy a dar una pesceta de Netflix. Si no se les cae el chaco con la mía, se les cae con el trancante que es su esposa. Así que... Es un tip, esto es gratis, ¿eh? Vamos a quitarnos esto, porque ya se secó. A mi esposa le falta un poquito, como en las partes aquí. Es que le puse mucho, la verdad. Pero... Yo ya me lo voy a empezar a escuchar. A ver qué tal. A ver qué tal. Hay que hacer la regla. ¡Wow! No duele, ¿eh? No, de verdad no duele. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bébé, hiciste bien! ¡Oh my goodness! ¡Ve esto! ¡No manches! ¿Te lo pitan? Ah, de verdad. Duele bien duro, amigos. Y no se chido, ¿eh? Pero sí duele. ¡Au! ¿Au! ¿Sí duele? ¡Au! Este sí. Tú, tú me dices si te lastimos. Ah, échale. Los machos no chillamos. ¿Ah, qué macho? No, sí. Es que no está seco de aquí, amor. No importa, échale. De lo que esté seco, que... Me encanta porque se deja. Siento que se me ven en la nariz. ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, no sé si se alcanzan a ver los puntillos ahí, asquerosines. Pero sí, o sea, sí funciona. Ya terminamos de quitarnos nuestra mascarilla de la nariz. Y nuestras sugerencias son las siguientes. Espérense a que termine de secar. En mi caso, me lo quité antes. Pero háganla a prueba y a ver qué tal. Mándanos sus comentarios, a ver qué tal les pareció. Pero sí, sí ayuda. Sí, sí, sí se siente diferente. Sí salen los puntos. No todos. Sí salen. No, no así en su totalidad. Pero, bueno, es una buena ayuda y, pues, háganlo a ustedes en su casa a ver qué tal les parece. Sí. Vamos a hacer otro video más adelante de otro hack que vimos, que es con grenetina. Y, de hecho, ya lo hemos hecho nosotros y lo vamos a hacer para el canal. Y creo que ese es el que nos ayuda más a nosotros porque como que ahí sí sentimos de verdad que sale todo. Y este no sentimos que sea como tan a profundidad. Sí salen algunos puntos negros, pero no totalmente. Y, pues, sí, esa es nuestra experiencia. No se olviden de también lubricarse su nariz después de que se hacen este proceso, este procedimiento. Porque la nariz, pues, como nos hicimos como tipo una exfoliación, es importante que esté bien lubricadita. También les queremos comentar que la nariz tiene una sensación como súper suavecita. Después de que te retiras el carbón activado, muy suavecita te queda. Y a mí no me dolió nada. A Manuel sí le dolió un poquito. A mí un poquito. A mí un poquito. Porque le puse, yo creo que le puse mucho. Pero a mí no me dolió nada. Y, pues, sí, ustedes hagan la prueba y, pues, chequen ustedes mismos. A ver, le ponte. Así que, ya saben, todos, hagan la prueba y hay que ver. Bueno, amigos, pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de darnos manita arriba, un like, me gusta y de suscribirse a nuestro canal. Vamos a seguir subiendo videos como estos para estar probando los hacks, los tips que están, pues, por las redes sociales. A ver si sirven, si nos sirven. A ver qué nos parecen a nosotros. Y no se olviden de que tenemos canal de vlogs. Si nos quieren seguir, por aquí vamos a dejar nuestro canal de vlogs. Y hasta la próxima, amigos. Cuídense, banda. Adiós. Adiós. Lo vi. Vamos a hacer el degradante nuevo. Yo pienso, a mí me gustó más el degradante.